Es hora de mostrar al mundo lo nunca visto. ¡Suscríbete al canal! 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 Mis dientes son un veneno y también una cura. No puedes esforzarte más. No puedes esforzarte más. No puedes esforzarte más. Placa conmemorativa. No puedes esforzarte más. 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 Eso me ha dolido. Solo un rasguño. Decidles que tenía razón. No puedes esforzarte más. 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 ¡Gracias! ¡Translocando! ¡Ah! ¡Solo un rasguño! ¡Ah! ¡Eso me ha dolido! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Un refugio! ¡Siempre adelante! ¡Salto! ¡Adelante! ¡Translocando! ¡Translocando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No tienes escapatoria! ¡No puedes huir! ¡Translocando! ¡Salto adelante! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Epa, un nacido! ¡Sólo un rasguño! ¡Aquí! 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 ¡Oh! ¡Aquí! 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 ¿Qué pasa? Una vez me llamaron implacable, ¿sabes? Implacable y absurdo, pero aún así, implacable. ¡Si te vas, no estaré más cerca! ¡No puedes matarnos a todos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Amos! ¡Suscríbete! 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 Espero que oigas esto. Al descarnado no le hace gracia que haya nadie más en la radio. Cabrón de mierda Estoy de acuerdo con Ana En fin, has hecho muchas cosas buenas ahí fuera Pero queda una más Hay un vampiro grandullón y asqueroso que tiene a raya al vecindario Para completar la tarea tienes que matarlo Cuando lo hagas, el vecindario volverá a ser seguro No, 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 no No, 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 no No, 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 no